Plantillas de comidas del entrenador. En esta opción vamos a poder ver todas las plantillas de comidas que nos ha creado y compartido nuestro entrenador con nosotros mismos. Como por ejemplo podemos ver esta aquí. Si clicamos en ver, vamos a poder ver la plantilla que nos ha enviado el entrenador. Y vamos a poder hacer algunos ajustes en función de nuestra edad, peso, altura, si somos hombre o mujer. Y personalizar así un poquito más esta plantilla en función de nuestras preferencias.